Luego de que integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunciaran el boicot a los centros comerciales, esto en el marco del Buen Fin, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Benjamín Hernández, aseguró que esto pone en riesgo las expectativas que tenían los empresarios al generar las ventas que tanta falta le hacen a Oaxaca. Señaló que desconocen los datos exactos de cuánto va a impactar estos bloqueos en los centros comerciales, sin embargo, reiteró que al término de este fin de semana darán a conocer esta información. Yo creo que lo que se tiene que hacer es que el gobierno actúe, busque el esquema para que los maestros permitan el acceso a las plazas y los ciudadanos tengan el acceso a esas ofertas que tanto se requiere, tanto para el ciudadano como para el empresario. Benjamín Hernández aseguró que mantiene la esperanza que en estos últimos dos años que le queda al gobernador del estado, se puedan cristalizar grandes obras que beneficien a todo el estado, como la carretera Oaxaca-Costa, la cual generará una cercanía y detonará el desarrollo económico de la entidad. Es un llamado muy respetuoso, un respetuoso que nos dejen trabajar, es un llamado que nos permitan que los ciudadanos tengan acceso a este buen fin y que los empresarios puedan generar ventas que le ayuden a salir adelante de esta crisis que se está viviendo. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas informó, para MVM Televisión, Irán Sánchez.